Estados Unidos veta por tercera vez una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza. La embajadora Linda Thomas Greenfield se opuso a la resolución propuesta por 22 estados árabes. Obtuvo el respaldo de 13 de los 15 estados miembros del Consejo. El Reino Unido se abstuvo. Estados Unidos ha hecho circular su propio proyecto de resolución para un alto el fuego temporal a cambio de la liberación de todos los renes israelíes sin mencionar a los presos palestinos en Israel.